Hace tiempo que ustedes se preguntan quiénes son los personajes más fuertes de rama y medio si incluimos a los personajes del manga. Y hoy por fin, después de un tiempo y una encuesta de la comunidad, llegó el día en el que responderemos eso. Ahora sí vas a lamentar haberte encontrado conmigo afeminado. Le exijo respeto, le exijo respeto. Es normal que en este tipo de videos no todos estemos en un 100% de acuerdo, pero dejaré a un lado las voces de la comunidad y mi propia opinión para ser lo más objetivo posible y especular lo menos que se pueda. Voy a elegir cada posición basándome en los datos del manga y las palabras de la autora Rumiko Takahashi para que no me estén diciendo después que algún personaje que apareció en algún relleno barrió con alguna de las posiciones que están más arriba. Hace un tiempo que ya hice los videos de los tops de los personajes masculinos y femeninos por separado y están en el canal, pero ahora vamos a elegir lo mejor de lo mejor y mi opinión va a ser completamente diferente. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Ya saben que hay listas de reproducción en el canal de todos los tipos de contenido de rama y medio que se puedan imaginar, las cuales dejaré fijas en los comentarios abajo. Así que ya dicho todo esto, comencemos con el video. Antes de comenzar para que el video sea interesante, descartemos a los personajes que no van a estar en el top. Comenzando con la posición número 10, tenemos a Rogue, un personaje el cual pertenece al manga como muchos otros que veremos aquí. Ella, al igual que nuestros personajes principales, cuenta con una maldición de los estanques. La cosa es que podemos catalogar esta transformación como la segunda más poderosa. Si eres mis sentimientos. Al exponerse con el agua fría, ella se convierte en Asura, la cual es una diosa que le permite volar y lanzar magia. Hay pocas transformaciones que tienen un poder serio en rama y medio, y esta sin duda es una de ellas. Aparece en la historia cazando a Panty Mediastaro, ya que este le robó algo importante y hay todo un arco en el manga que desarrolla su historia. Continuando con el top, en la posición 9 se encuentra el infame Panty Mediastaro, al cual seguro ustedes esperaban ver en una posición más alta. Sin embargo, esto no es así. Para ser claros con ustedes, Taro no es muy poderoso sin su transformación, a la cual recurre de manera permanente para defenderse. Si no fuera por el poder de su maldición de los estanques, cualquiera de las waifus habituales pudiera pasarle el rolo sin duda. Penosamente no se puede ignorar el poder que tiene el toro que vuela, y esta transformación es parte de Taro de manera canónica. Y por eso solamente logró entrar en este top, en el arco del manga que mencioné en la posición número 10, se enfrentó con Rogue, donde debido a que la energía de Asura se agota, la transformación del toro queda un poco por encima, aunque esa decisión se la dejo a ustedes. ¡Lo tengo! ¡Panty Mediastaro se ha de llamar! ¿Cómo Panty? ¡Panty Mediastaro con razón no siente más que odio por usted! Yema, o Kima, llega para quedarse con la posición número 8. Es otro personaje del manga que penosamente no fue adaptado en el anime, y que era de vital importancia en una de las historias más importantes para el desarrollo del final de la serie. Es la capitana de la Guardia Real de Zafrón, al cual veremos unas posiciones más arriba. Es también habitante del pueblo Fénix, el cual está lleno de historias místicas en el mundo de Rambi Medio, y al cual le pertenecen guerreros demasiado poderosos, siendo reconocida su fuerza por personajes tan importantes como la bisabuela Colón. Novio, no pelees con él, es un oponente demasiado fuerte para ti. Kima aparece para robar el mapa de Yusenkio, y usando diferentes estrategias logra cumplir su misión, engañando a nuestros personajes principales y demostrando en algunas peleas su increíble poder. Como un dato adicional, su transformación en los estanques es la mismísima Canetendo, cosa que hace para hacer cumplir parte de su plan. Aunque para los habitantes del pueblo Fénix es fácil manipular todo el tema de las maldiciones. Eso es mierda, eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Con el número 7 llega Ryoka Hibiki, del cual todos ustedes saben ya bastante. Es un personaje muy recurrente en la historia de Rambi Medio, y en este mismo canal le dedicamos su propio video de los mejores capítulos. Conocen su historia y sus mejores momentos. Y como ya sabrán, está aquí porque al igual que Rambi, desarrolló mucho su fuerza y su poder durante toda la aventura. Yo podría entrenarte, Ryoka. ¡Qué locura! Fueron muchos de los capítulos en los que Ryoka demostró ser un rival digno para el protagonista. Algunas de sus técnicas como el truco de la explosión y el mítico rugido del león forman parte de los recuerdos más grandiosos de este anime. Según el momento de la serie en el que lo analicen, podrán darse cuenta de que Ranma y Ryoka tuvieron prácticamente los mismos maestros, la bisabuela Colón, Aposai y hasta el mismo Gemma Saotam. Quizás si Ryoka no fuera un personaje errante y que siempre está perdido, la historia con su rival Ranma hubiera sido muy diferente. ¡Makane! ¡Ryoka, ayúdame! Ah, eres tú. Adiós. En la posición número 6, llega Ryokumun, conocido en el Bajo Mundo como el otro Ranma. Es un personaje con una historia triste y turbia, debido a que por las charlatanerías de Gemma Saotome, quien no expresó bien sus intenciones, su padre murió. ¡Ay, pero qué pinche mierda fue eso! Y ahora, diferente a cualquier otro personaje del anime, está dispuesto a lo que sea para lograr su venganza. No aparece en el anime quizás debido a que Nodoka Saotome, la madre de Ranma, no tiene la misma participación que en el manga, y su historia va ligada completamente a ella. Ryuu tiene una técnica muy poderosa, la cual en los tiempos máximos de Gemma Saotome, cuando entrenaba, le dejó a su padre para que reviviera la fama de su dojo caído. Pero aparte de esta fuerza marcial, es impulsado por el propio estilo de su dojo, y la sed de venganza hacia la familia Saotome. ¡Presumido! ¡No quiero que seas tan arrogante! En el quinto lugar, vamos con otro personaje del manga, Heer, el actual representante y líder de la dinastía Mos, una comunidad de maestros legendarios de China. Este personaje es bastante popular entre los lectores del manga de Ranma y Medio. Le dio una buena paliza a Ranma y a todos los personajes a los que les tenemos cariño, y cuenta con una fortaleza y un estilo marcial único. Su historia, de paso, es una de las más geniales del manga de Ranma y Medio, y otra de las cuales penosamente fueron ignoradas por completo en el anime. Mago, estás lleno de trucos. ¡No! Y aún así nunca usaste tu mejor arma. Para poner un poco las cosas en contexto, los artistas marciales de la dinastía Mos utilizaban a los animales más fuertes para lanzarlos al estanque de la chica ahogada en Yusenkyo, y luego tenían hijos con ellos. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Sácame de ahí! ¡Oh, Dios mío, señor! ¡Es lo malificado! Lo que permite que con este dato, aclaremos también uno de los mitos más grandes dentro de la comunidad. Ranma mujer sí puede quedar embarazada, porque dentro del manga, esto sería en sentido literal lo que hacía la dinastía Mos con los animales. Pero en fin, continuemos con el video y dejemos esto para las teorías de los fans. Imposible. En la posición número 4, llega el protagonista de la historia Ranma Saotomi, al cual seguro ustedes esperaban en la posición número 3. Podemos decir que es el personaje que más se desarrolló durante toda la historia, ya que pasó por los mejores maestros y su fuerza fue creciendo aunque se tratara de una historia de humor. Desde luego, no quiero decir que sea tan débil, pero estoy pensando que tal vez yo me vuelto más fuerte. Ranma superó con sus entrenamientos a todos los personajes de las posiciones anteriores, ya que como es el protagonista, tuvo la oportunidad de mejorar para enfrentarse a todos ellos. Muchos consideran al protagonista roto, debido a que siempre se buscaba la forma para que él consiguiera la victoria, aunque hay sus excepciones con los primeros 3 lugares. Y quiero que sepan que no hay especulaciones, esto es así porque es así. Zafrón o Azafrán es el último enemigo de Ranma, el cual arma todo un desmadre al final de la historia de Rumiko Takahashi. Aparece en el tomo 38 y después de parar sus planes, los protagonistas maduran tanto que aceptan casarse. En este tomo del manga, Zafrón le mete una paliza a cada uno de nuestros personajes, sea en solitario o sea en grupo. Aunque su poder no se desarrolló por completo, debido a que el proceso fue interrumpido por Ranma, de igual manera la versión con la que se enfrentó el protagonista le dio bastante trabajo, y finalmente su derrota no se le hizo su mejor versión, ya que él tiene la habilidad de renacer de manera ilimitada además de volar, manejar un fuego realmente ardiente, y para agregar más poder al personaje es el líder del icónico Pueblo Fénix. Debido a esta cantidad de habilidades, está por encima del protagonista. Aunque debido al poder del guión, después de situaciones muy complicadas, nuestros personajes, como en toda buena historia de anime, se terminaron imponiendo. Siempre las posiciones 1 y 2 de cada top son épicas, pero en este caso creo que no lo serán, debido a que todo el mundo conoce quienes están en estos lugares y por qué. En la segunda posición se encuentra Colón, la bisabuela de Champu. Está de más decir que es el personaje con más sabiduría de la serie. Tiene un conocimiento muy amplio, el cual se ve durante toda la serie, y abarca desde técnicas e historias de todo tipo. Además de ser la matriarca de la tribu de la supremacía femenina, o la tribu de las amazonas, a la cual pertenece su bisnieta. Lo que con el paso del tiempo hizo que ella desarrollara un espíritu de combate extremadamente alto, debido a los entrenamientos que durante toda su vida realizó para defender dicho cargo. Pero alcanzando la posición número 1 de este top, está el campeón del combate libre, la máxima autoridad de las artes marciales, el gran maestro Haposai. Este es el espíritu más poderoso del mundo, la energía del campeón de combate libre. Aunque no lo parezca, Haposai tiene incluso más conocimientos que la bisabuela Colón. Aunque él no lo demuestra, y siempre pasan desapercibidas, por todas sus monosidades, la gran cantidad de objetos útiles que él ha recolectado durante todos sus viajes. Ustedes saben que durante la historia de Ranma y Medio, Haposai siempre, por cosas de suerte, tenía los mejores objetos, los cuales supuestamente tenía, porque sí. Sin embargo, estas son las pruebas que sirven para demostrarles a ustedes que el gran maestro conoce el valor de lo robado y que cada cosa o locura con la que de repente apareció en la serie no era más que parte de su gran historia. Cosa que aunque no es canon, los directores se entendieron bien, tomando estas referencias para el desarrollo de las películas. En la primera película, fue Haposai quien le entregó el pergamino de la suerte a Lichi y a su familia, y todo esto pasó en uno de sus viajes. Pero regresando con el top, Haposai es el gran maestro del estilo del combate libre, y su poder no tiene comparación. Y más que especulaciones, en específico, en el manga extra volumen 4 de Ranma y Medio, Rumiko Takahashi dice que creó precisamente a Colón y a Haposai, pensando en que fueran los más poderosos, más que nada precisamente, por la sabiduría conseguida en los años de experiencia. Ahora sí amigos, vamos a conquistar el mundo, pero antes, una fiesta, quiero una fiesta. Puedo entender, y es normal, que no todos estemos de acuerdo con las posiciones en el top, y me encantaría que debatieran conmigo con que ustedes no están de acuerdo, y por qué en la cajita de abajo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿Cuál personaje crees que se merecía un lugar en este top? ¿Te gustaría que hiciera videos contándote la historia de estos personajes aparte? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal, y rompe ese botón de me gusta, compártelo, y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!